Investigación y sanción a calumnias vertidas a Graco Ramírez por caso Walmart, pide el PRD a las máximas autoridades mexicanas. Como principal fuerza política de izquierda en México, dijo que respaldará las acciones legales que emprenda el gobernador constitucional del estado de Morelos, para exigir la defensa de su integridad moral y prestigio político, y no se le vincule equivocadamente en un conflicto de intereses comerciales de la cadena Walmart, afirmó Manuel Grifaldo, encargado de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda. A través de su página web, el PRD indicó que Graco Ramírez ha sostenido tajantemente que no ha tenido ninguna relación con funcionarios de esa cadena, y que es falso que haya sido enlace con autoridades mexicanas para facilitar la apertura de nuevas tiendas. El gobernador de Morelos afirma que el funcionario menor de Walmart miente e intenta ligarlo a hechos en los que nada tiene que ver, y para ello, señala el PRD, basta observar la imprecisión de sus datos al referirse a él como legislador cuando su cargo entonces era de funcionario del partido. Espíndola Grifaldo precisa que el PRD acompañará a Graco Ramírez en su compromiso moral. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.